Caballero ¡Ay! Más rejas que me polqueta, más rejas que me suela O a las que me muriera porque yo a ver nacido ¡Que van! Con ese estirijala que vive el caballero Con ese estirijala que vive el caballero ¡Que van! Con ese estirijala que vive el caballero ¡Que van! Con ese estirijala que vive el caballero Que va con esa tijana, quien vive, que vive caballero Que va, quien duerme con estos sueños, que a diario estoy sintiendo Aquí se acaban los buenos, y el malo sigue viviendo Que va con esa tijana, quien vive, que vive caballero Que va, con esa tijana, quien vive, que vive caballero Con esa tira que jala, ya no se puede vivir Con esa tira que jala, ya no se puede vivir Que yo me voy pa' Santiago a trabajar en albañil Con esa tira que vive, que vive caballero Desde el Cabo de San Antonio hasta el Espíritu del Marfil Desde el Cabo de San Antonio hasta el Espíritu del Marfil Le echan la culpa al demonio, luego la paga el coquín Con esa tira que vive, que vive caballero Que va, con esa tira que vive, que vive caballero Que va, un coco ¿Cómo? Nancy Méndez Charly Charly Elijo bollet Dale mami Dale morena Calito Saca tu ventaja Elijo La jefa Con esa tira que vive, que vive caballero Que va, con esa tira que vive, que vive caballero Que va Que duerme con estos truenos Que a diario yo estoy sintiendo Que duerme con estos truenos Que a diario yo estoy sintiendo Aquí se acaban los sueños Y el malo sigue viviendo Con esa tira que vive, que vive caballero Que va, con esa tira que vive, que vive caballero Que va Que va, con esa tira que vive caballero 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 Que va, con esa tira que vive caballero